Nosotros nos enteramos la semana pasada, informalmente, también cuando vimos el comunicado del Instituto Balseiro. Nosotros venimos trabajando con este caso desde hace ya varios años, cuando gente del Instituto y del Centro Atómico se acerca con los datos de los cuatro desaparecidos de ahí. Veíamos que esta era la única persona que no tenía denuncia formal, que todo el mundo sabía que estaba desaparecido, los datos coincidían, se lo vio por última vez en el año 76, no tenía movimientos migratorios. Desapareció, digamos, en ese momento, y supuestamente él había llegado a Estados Unidos a buscar una hermana. Nosotros corroboramos que esta hermana, que es la que se menciona, no es, digamos, su hermana, es una persona que está desaparecida también, pero no tiene nada que ver con él. Pero el último rastro había sido julio del 76, saliendo desde su casa hacia una comisaría, y después nunca más se lo vio, hasta hace unos días, que él se comunica desde Estados Unidos con el Instituto Balseiro para avisar que no estaba desaparecido, que estaba vivo, que estaba con su familia, pero que no quería dar más datos sobre eso. Él se da por enterado que se lo consideraba un desaparecido en dictadura. Sí, aparentemente él se entera y se comunica por terceros, digamos, se logra comunicar con el Instituto Balseiro, habla con el director, y se corrobora que sí, efectivamente es él, pero no hay más datos sobre eso porque él, digamos, decide no decir, digamos, qué es lo que pasó durante estos 42 años. Es una decisión personal, dice, no soy yo, estoy vivo, no quiero hablar más del tema. Exactamente. Nosotros ahora, como organismo del Estado, lo que tenemos que hacer es, al trámite interno, de poder enmendar el listado, en principio, bueno, el de la provincia, el nacional, el registro único nacional, la ley 24.411, que es la ley de desaparición forzada, que él estaba en trámite hacer la declaración de esta presunción de muerte por desaparición forzada, o sea, de concluir este trámite, esta persona iba a ser declarada muerta para el Estado argentino por desaparición forzada. Esto todavía, como estaba en trámite desde el año 2016, no se ha concluido, estamos a tiempo todavía de poder frenarlo. Hay, yo en la presentación lo señalaba, a veces cuando se dan este tipo de episodios, uno tiende a pensar que es una situación riesgosa en función de toda esta propaganda que se había hecho post dictadura en los primeros años de la democracia relativizando las desapariciones denunciadas. Está claro que son casos aislados, son situaciones muy particulares las que se han dado que se explican de esta manera aún habiendo pasado tanto tiempo. Sí, obviamente, igual en los últimos años se han dado situaciones de negacionismo, obviamente, en cuanto al número, en cuanto a dónde es que están y demás. Sí, son casos aislados, realmente son casos insólitos que no tienen mucha explicación más que esta. Bueno, una persona que se había corroborado, que no había, digamos, manera de ubicarlo, no tenía paradero, el contexto en el que había desaparecido, porque lo real es que para nosotros está desaparecido, o sea, su situación era desaparecido, sea por víctima de terrorismo de Estado o por otra razón, el hombre estaba desaparecido, no había ningún contacto a partir del año 76 hasta hace unos días. Gracias. 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 Gracias.